Israel, escucha Palestina en esta lucha Israel, escucha, Palestina está en lucha Israel, escucha, Palestina está en lucha Palestina está en lucha ¿Cuándo están los escribir las canciones справen? ¿Cuándo están los escribir las canciones справen? ¡Palestina resiste! ¡Palestina existe! ¡iva! ¡ doctrina resiste! ¡No todos resisten! ¡Tal destino existe! ¡Las tierras robadas serán recuperadas! ¡No todos resisten! ¡Las tierras robadas serán recuperadas! ¡Tal destino existe! ¡No todos resisten! ¡Pregunta! ¡No todos resisten! ¡Aguanta, aguanta! ¡ hjema guerra! ¡Pregunta! ¡Aganta! ¡Pregunta! ¡Se levanta! ¡Al regret, aguanta! ¡Ahí es próximo! ¡Clata, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Gracias!